¡Señores y señores! Aparecen los jueces del compromiso y lo hacen los 22 protagonistas titulares lo hace el conjunto Higgins de Rancagua aparece en el octavo lugar de la clasificación general con 13 unidades por el lado del frente está la Unión Española el conjunto dirigido por Miguel Ponce marcha en el tercer lugar de la clasificación general, tiene 16 puntos todo listo, todo en condiciones ¡Te quiero ver! ¡Destapando la alegría del fútbol! ¡Ya se juega en la pantalla de TNT Sports Premium! ¡O'Higgins, Unión Española! Núñez intenta recapturar y ganar Calderón ¡Ojo con esta pelota por fuera para Bonanotte! ¡Pase profundo! ¡Ya está para el primero! ¡Ojo con ese choque! ¡Ojo con esa acción entre Aosky y el portero Tornacioli sacaron chispas complicados ambos futbolistas Felipe porque al momento de ir a buscar el balón Aosky y el achique de Tornacioli no logran controlar el envío en ambos jugadores y están con complicaciones los cuerpos médicos ya piden la autorización Sí, parece ser un choque más que una falta de un jugador a otro los dos van muy fuerte ¡Qué bien atacó O'Higgins la espalda de los rivales! Centro de Ramírez se fue la pelota así que no vale será salida desde el fondo Sí, sí, sí se fue, se fue de todas formas ya se había cortado el juego antes de que la jugada termine en gol ¡Obelar! 7 minutos de este primer tiempo marcador en blanco balón por fuera para Aránguiz encarando la presencia del B2 sigue Aránguiz ¡Centro! ¡Frias! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Unión Española! 7 minutos de este primer tiempo se rompe el empate en Rancagua y lo hace el elenco con la mejor delantera del torneo Franco Frías no perdona en ese desvío ya celebran los más hispanos O'Higgins 0 Unión Española 1 Franco Frías, autor del gol Gonzalo La creatividad de este equipo va apareciendo de manera colectiva va hacia adentro Belar el 1-1 de Aránguiz que le da demasiado tiempo y espacio ya dentro del área Contreras para la maniobra y el olfato goleador de Frías Elevando hacia este andar nivel con Boranote llega la marca de Mañasco también de Aránguiz ¡Mira el centro! ¡Cabezazo! ¡Me parece que de Tiznao para botar esa pelota ¡Al córner! Será tiro de esquina para O'Higgins el segundo del encuentro centro de Diego ¡Cabezazo! ¡Se lamenta el capitán! ¡Se lamenta Fuentes! porque ese golpe de cabeza pasó cerca muy cerca del poste izquierdo de Torrasioli era gol o sea la pelota le estaba quedando muy lejos a Torrasioli una muy muy clara que se genera a O'Higgins cuando aquí viene Ravelo centro de Ravelo pelota para O'Higgins largo el control llegando a los 38 minutos de este primer tiempo a O'Higgins ¡Cabez de O'Higgins! ¡Dobo! remató con toda la fuerza del mundo Simón Contreras nada que hacer a pesar de la estirada Torrasioli el lateral derecho que también quiere estar presente en el marcador Simón Contreras Y el 1-1 en 40 minutos de este primer tiempo. Sí, era más en este momento Higgins. Y ese remate seco, esa pelota seca, lleva convicción, lleva fuerza, lleva dirección, lleva ganas de revancha también. Lindo gol el de Contreras que se incorporó muy bien desde una segunda línea para darle el empate a Higgins. Corner para los hispanos. Centro abierto, viene golpe de cabeza. ¡Aja! ¡Dadamo por arriba de la portería de Peralic! Se toma la cabeza el delantero hispano en que estuvo el 2-1. Tiznado. Volviendo con Tornacioli. Ojo con Franco, el control largo. Y Ojo con ese contacto, en teoría con Calderón. Todo lo que pide la gente a Ganrancagua, la banca de Higgins, es que se revise esa acción. Y es a lo menos influente. Sí, o sea, te digo, porque está bien, toca la pelota primero, pero después va con la plancha. O sea, se... Manda la pelota, pero después creo que se pudo considerar... Ojo con Calderón y esa pelota desviada. Avisa sorpresivamente a Higgins. Sí, te digo que creo que se pudo considerar perfectamente infracción. Sí, sí. Centro, salida de Peralic, pelota viva, Adamo... ¡Gol! Mano arriba, esto se anula. No cuenta para la Unión Española. Posición de adelanto indica Carlos Poblete Roa. Sí, pero es un choque tremendo. Y hay que ver qué es lo que pasó entre Peralic y Pablo Arangui, me parece que es. Pero hay que ver la posición de adelanto también de Adamo. Gol. ¡Gol! Gol. ¡Gol! De la Unión Española. Celebra a Adamo en esa pelota que había quedado regada. Lo tuvo contemplaciones Valentín para mandar ese esférico al fondo de las mallas. Celebra a los hispanos porque pasan arriba nuevamente en el marcador. Mira, ni siquiera consideran en el VAR que esté adelantado timnado. Por el pie de Díaz. Por el pie de Díaz. Eso yo te diría que es más fino. No puede encontrarse con Ravilo. Rescata Ramírez. Uribe. Buena pelota hacia un costado para Yañez. Centro para Adamo. Saca con lo justo Bocevic. Complemento en la salida de Maturana. La tensión con esta carga por O'Higgins. Adelanta la pelota Octavio. Viene Bianchi en el área. Prepara la diestra. Saca centro. Ravilo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Do'Higgins! A tres minutos del final del partido contra la letal efectiva de los Rancahuenos. Tremendo centro de Octavio Bianchi. Que logró llegar prácticamente a línea de fondo. Mejor la resolución de Ravilo para el empate 2-2. Esto es revelarse un partido absolutamente adverso. Unión controlaba el juego. Pero en una jugada lo emparejó O'Higgins. Cuando aquí corta por lo justo Ramírez. ¡Ojo! Con esa entrada sobre Yañez se va. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Felipe Puxio. Jugador expulsado. Efectivamente. Jugador expulsado en O'Higgins por esa infracción. Hablamos del número 15, el cumpleañero Antonio Díaz. Que entró muy fuerte sobre Yañez. No, ni la lega. Se va rápido. Pero un error de... De Díaz. Yañez. Atención con este centro. Cabezazo de Núñez. El despeje de Buenanote. La gente de Unión reclama que en el centro, antes de este remate, había mano en el área de O'Higgins. A ver. Centro de Ramírez. Es Maturana. Para mí no amplía el volumen del cuerpo. Está de espalda. Pierde la referencia de la jugada. No lo veo como un movimiento adicional ni antinatural. No, para mí no me parece mano. La va a revisar. La va a revisar. Ahí se ve como una inflación de Maturana. Era una toma que mostraba una imagen diferente. A ver. Y ahí... Juega nomás desde el fondo para la Unión Española. Saque de fondo. Final, final, final del partido en Rancagua. En un encuentro tenso. En un encuentro bastante dividido. Se reparten unidades O'Higgins. Y Unión Española 2 a 2.